Así como uno puede racionalizar la reactividad ácido-base, lo que vamos a tratar ahora de avanzar es en el análisis de la reactividad redox. Y antes de ello tenemos que recordar que es una reacción de tipo óxido-reducción o reacción redox. En estas reacciones lo que uno tiene que tratar de analizar o tratar de visualizar es que las mismas ocurren con el cambio del número de oxidación de las especies involucradas. Esto de alguna manera conlleva, si se quiere decir, a las transferencias de electrones entre las especies químicas. Estas especies que están involucradas en estas transferencias electrónicas llevan el nombre de agente reductor y de agente oxidante. Aquella especie que de alguna manera se está reduciendo es la que nosotros conocemos como agente oxidante. ¿Y por qué? Porque para reducirse tiene que provocar que otra se oxide. Por eso el nombre de agente oxidante. Y en el caso del agente reductor, el agente reductor es la especie que experimenta la oxidación. ¿Y qué significa eso? Que la pérdida de sus electrones cuando se está oxidando provoca la reducción de otra. Y eso es justamente lo que le vale el nombre de agente reductor. Tenemos que tener presente que estas reacciones de óxido de reducción se dan de forma simultánea. Bueno, y en este caso hay un ejemplito acá para que ustedes puedan ver. Acá tenemos una solución de plata a la cual le agregamos un alambre de cobre y a medida que va pasando el tiempo vemos que de alguna manera la solución se pone celeste y alrededor del cobre vemos un precipitado. Bueno, eso que nos está indicando de alguna manera es que la presencia de esa solución celeste es que se están generando iones de cobre más dos cuyo color cuando están en solución acuosa, cuando están acomplejados con agua dan ese color celeste característico y que alrededor del alambre de cobre ese precipitado que estamos viendo de alguna manera o esta formación que estamos viendo es justamente que la plata está pasando de plata más a plata cero. Bueno, entonces bajo estas condiciones uno puede ver que hay un proceso de oxidación y que hay un proceso de reducción. Entonces aquí podemos nosotros identificar que si bien estos dos procesos ocurren simultáneamente, la hemirreacción de oxidación involucra del cobre cero a cobre más dos, entonces uno puede decir que el agente reductor es el cobre en tanto que la plata más se está reduciendo de plata más a plata cero y eso nos está indicando de que este es nuestro agente oxidante. Algo para remarcar y para que tengan presente es que los agentes tanto oxidante como reductor se buscan en la parte de los reactivos y que no solamente, bueno en este caso son átomos como tal, pero cuando uno habla del agente oxidante, del agente reductor, habla de toda la especie que contiene de alguna manera a los átomos que se o están oxidando o que se están reduciendo. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción de permanganato con peróxido de hidrógeno y el permanganato está pasando a manganeso más 2, uno no dice que es el manganeso más 7 el agente oxidante, sino que directamente dice que toda la especie que contiene el manganeso con número de oxidación más 7 es el agente oxidante, en tal caso sería el permanganato. Bueno, las definiciones típicas para que ustedes tengan presente de lo que es una oxidación y lo que es una reducción. En la oxidación es una reacción que implica la pérdida de electrones y eso de alguna manera conlleva el número de oxidación. Si ustedes están en una reacción del punto de vista orgánico, una oxidación se ve cuando una especie gana oxígeno o pierde hidrógeno y en el caso de la reducción implica lo contrario. En vez de pérdida tenemos ganancias de electrones y eso conlleva una disminución del número de oxidación de las especies que estamos analizando. Si lo estamos pensando desde un punto de vista de una reacción orgánica, por ahí lo pueden visualizar fácilmente, la especie que está perdiendo oxígeno o que está ganando hidrógeno es la que de alguna manera se debe estar reduciendo. Bueno, lo que les comentaba anteriormente, estos procesos se dan de forma simultánea y por una cuestión de practicidad o de alguna manera de una simplificación pedagógica de poder ver el proceso de oxidación y el proceso de reducción, uno suele escribir a cada una de estas reacciones como una de las reacciones, pero siempre tiene que considerar después la sumatoria de las mismas y de alguna manera llegar a la reacción global. ¿Cómo podemos determinar cuál es la especie que se oxide y que se reduce? Lo que ustedes han estado visualizando de alguna manera o trabajando es el análisis de tablas de potenciales estándar de reducción. En estas tablas de alguna manera uno tiene un compendio de los potenciales de reducción en condiciones estándar que se le miden o que de alguna manera están utilizando como electrodo de referencia a el electrodo estándar de hidrógeno. Recuerden ustedes que los potenciales estándar de reducción no se pueden determinar de forma absoluta, sino que de alguna manera de forma comparativa, de forma relativa, y en este caso lo vamos a estar comparando contra un electrodo que se ha tomado de referencia, al cual le consideramos que tiene un potencial estándar de cero, que es el que involucra de alguna manera el proceso de reducción del hidrógeno o del hidroño a hidrógeno molecular o de alguna manera la oxidación del hidrógeno molecular para la generación de protones y la pérdida de electrones como otro. Este electrodo de referencia de hidrógeno de alguna manera nos permite medir otros potenciales de otras especies cuando generamos una celda donde lo ponemos a este electrodo como tal, como electrodo de referencia. Cuando hablamos de un potencial estándar de reducción tenemos que tener en cuenta que estamos considerando que todos los solutos se encuentran en condición estándar, o sea, 1 molar, y que todos los gases están operando a una presión de 1 atmósfera. Cuando uno hace el análisis y compara ahora distintas especies contra este electrodo de referencia, uno puede generar una tabla de potenciales de referencia y que de alguna manera esta tabla nos van a indicar qué especies, como están todos planteados desde el punto de vista de reducción, qué especies tienen tendencia a reducirse y qué especies tienen tendencia a oxidarse. Los potenciales de alguna manera, estos obviamente son potenciales de una parte de la reacción, porque estamos considerando solamente la reducción, y vamos a encontrarnos con aquellos que tienen signos positivos y con aquellos que tienen signos negativos. Aquellos que tienen signos positivos nos están indicando de alguna manera de que esa especie tiene tendencia a reducirse, y lo contrario ocurre cuando tienen signos negativos. Entonces, por ejemplo, si uno tiene cloro 2, el cloro 2 para generar cloruros tiene un potencial estándar de 1,36, y eso nos está indicando de alguna manera que comparado con el electrodo de hidrógeno, si el cloro tiene tendencia a reducirse, lo que va a llevar a que el hidrógeno en ese caso se tuviese que oxidar de alguna manera. Lo contrario, por ejemplo, en el caso del aluminio, el aluminio, si yo tengo aluminio más 3, y tengo tendencia, quisiese reducirlo, de alguna manera fíjense que eso no ocurre de forma espontánea, y para lograr eso tendría que hacer un proceso de electrólisis, tendría que forzar el sistema para que el aluminio, en este caso, se reduzca. ¿Por qué? Porque la tendencia natural del aluminio es oxidarse, que es la reacción inversa. Bueno, lo que les comentaba qué significa cada uno de los potenciales, y si uno se fija de esta tabla, uno puede llegar a decir que en el caso, y que uno podría analizar y especularlo, el Fluor 2 es el mejor agente oxidante, porque él es de las especies que mayor tendencia tienen a reducirse dentro de esta tabla. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando nos movemos desde arriba hacia abajo, podemos decir que aumenta la fuerza del agente oxidante, o sea que nos encontramos con mejores agentes oxidantes, y en el sentido contrario, nos encontramos con los mejores agentes reductores. ¿Sí? En esta tabla, como dijimos anteriormente, uno puede visualizar que el Fluor va a ser el mejor agente oxidante, en cambio el Litio va a ser que sea mejor agente reductor. El Litio más, ¿no? No el Litio cero, sino el Litio más. Digamos, cuando analizamos acá del agente reductor, ¿quién va a ser el agente reductor? Va a ser justamente el Litio cero, porque acá tenemos que pensar en invertir la reacción. Algo que tienen que tener presente es que cuando se cambia el sentido de la reacción, de alguna manera, te tienen que invertir el signo, y algo que tienen que destacar, que los potenciales estándares, o los potenciales como tal, son propiedades intensivas del sistema, por lo cual no se deben afectar cuando yo cambio la cantidad de moles que tenemos involucrados en un proceso. O sea, no es una propiedad de tipo extensiva, sino de tipo intensiva, por lo tanto, de alguna manera, la variación de los coeficientes estequiométricos no van a tener ese potencial, y de alguna manera tienen que tratar de tener mucho cuidado de no... si duplicamos la reacción, no vamos a estar duplicando el potencial de la misma. ¿Por qué? Duplicamos la reacción en el sentido de cantidades que estuviésemos poniendo en un sistema, no estamos duplicando la cantidad, no vamos a tener mayor o menos, digamos, mayor potencial porque lo pasamos a estar duplicando. Sino que el potencial es una propiedad extensiva de cada sistema. También nosotros podemos analizar, ustedes ya lo vieron, pero para solamente recordar que uno puede hacer un análisis de la espontaneidad de la misma considerando que la energía libre de Gibbs se lo podemos valorizar o se valoriza desde el punto de vista químico como el máximo trabajo útil que uno pudiese obtener de un proceso a presión y temperatura constante. En el caso de una reacción redox, ese máximo trabajo útil que uno puede obtener es trabajo eléctrico. Entonces uno puede de alguna manera hacer una conversión o una analogía entre el delta G y el potencial que uno tiene de una celda. Cuando hacemos nosotros esa analogía y considerando el trabajo eléctrico que de la misma se puede utilizar, uno puede uno puede calcular ese trabajo eléctrico haciendo una relación de la cantidad de moles involucrados en ese proceso, la constante de Faraday si se quiere decir, y el potencial que se genere en esa celda. Entonces, si tenemos que el máximo trabajo, que el trabajo útil de que tenemos podemos obtener de una celda es el máximo trabajo útil, uno puede hacer una igualdad entre el delta G de ese proceso con esta igualdad y lo mismo podemos hacerlo con el delta G estándar. Entonces fíjense que ahora nosotros a partir del potencial estándar de una, a partir del potencial de celda o el potencial estándar de esa celda podemos hacer el cálculo del delta G que bajo condiciones de presión y temperatura constante nos va a servir como criterio de espontaneidad. Pero ya podemos ver de alguna manera que si el potencial de celda es positivo con este signo negativo vamos a tener un delta G negativo y vamos a poder decir que esa reacción o ese proceso es espontáneo o mejor dicho uno ya sabiendo el potencial de celda uno ya puede inferir si esa reacción va a ser espontánea o no. Cuando el signo sea positivo el delta G va a ser negativo por lo tanto uno puede inferir que esa reacción va a ser espontánea y más o menos lo que hemos estado hablando es lo que está indicado aquí abajo. Sí tienen que tener presente que cuando se alcanza el equilibrio el potencial de celda va a ser cero por lo tanto el delta G también va a ser cero y eso nos va a permitir condiciones de decir bueno que ya hemos encontrado el sistema no avanza más ni hacia productores reactivos sino que de alguna manera alcanzó el equilibrio como tal. ¿Sí? Obviamente que si estamos en el equilibrio fíjense que vamos a tener una condición que teniendo las condiciones teniendo en equilibrio uno puede llegar a decir de alguna manera que uno a ver para que quede claro uno cuando estamos en el equilibrio el delta el delta G o el potencial de celda va a ser cero pero a partir de ahí nosotros vamos a poder generar una equivalencia que de alguna manera nos va a permitir poder calcular la constante de equilibrio para ese proceso. Lo mismo como nosotros hacíamos anteriormente entonces si ustedes se fijan a partir del delta G estándar o del potencial estándar de celda yo puedo calcular el delta G si estoy en equilibrio a partir del delta G voy a poder calcular la constante asociada y también si conozco el potencial de celda puedo transformar todo eso y también calcular la constante de equilibrio de ese proceso pero habrá un proceso de tipo red de alguna manera uno en el laboratorio no siempre trabaja en condiciones estándar no siempre trabajamos con una atmósfera de presión en gases tampoco muchas veces trabajamos con condiciones donde la molaridad digamos donde las soluciones tengan una molaridad de solutos por lo tanto eso nos indica que vamos a tener una desviación del potencial o de las condiciones estándar con respecto a las condiciones laboratorias entonces muchas veces es muy interesante hacer una analogía o una relación de un valor que puedo obtener de tabla como el potencial estándar con respecto a las condiciones de laboratorio entonces a partir de ahí surge la ecuación de NERS que no es nada más y nada menos que una ecuación que nos va a indicar cómo es la variación del potencial de la celda que nosotros estamos considerando con respecto a la composición tanto en concentración de reactivos como de concentración en productos ¿sí? nosotros sabemos que podemos plantear el delta G el delta G es igual a delta G estándar más RT por el logaritmo de Q que en el Q de alguna manera que tiene la expresión de relación de masa vamos a estar indicando las condiciones de un determinado punto en el sistema si es distinto del equilibrio son concentraciones distintas en el equilibrio si estamos en el equilibrio bueno va a ser concentración en el equilibrio solamente que en esas condiciones ustedes recuerden que Q se convierte se convierte en K y que el delta G va a ser 0 y por eso a partir del delta G estándar no puede ser ese K pero sacando esa condición uno también puede hacer la comparación correspondiente donde si ustedes se recuerdan el delta G era menos NF por el potencial de celda esto lo transformamos en su equivalencia y nos queda de alguna manera esta expresión si ahora ambas expresiones las dividimos por menos N por F encontramos que el potencial de celda tiene una relación con el potencial de estándar menos RT sobre NF por el logaritmo de Q y esto es lo que se conoce tiene el nombre como la ecuación de NERS de nuevo uno puede teniendo en cuenta la composición de reactant y producto hacer este cálculo ¿por qué? porque acá en el Q lo que vamos a indicar van a ser las condiciones experimentales en ese momento que queremos determinar solamente que para en el caso de ecuación de NERS lo que sí hay que tener presente es lo siguiente que los gases se indican en atmósferas y que las soluciones se indican en molaridad es como que en este caso hay una mezcla ustedes cuando vean termodinámica van a tener referencia de por qué se hace digamos se considera esta condición en el caso del punto de vista electroquímico bueno pero si ahora nosotros definimos algunas condiciones de contorno y el logaritmo natural lo pasamos en logaritmo en base decimal y considerando una temperatura de 25 grados centígrados y considerando el R uno puede escribir una expresión que es la que mayormente ustedes manejan que dice que el potencial de celda es igual al potencial de esta menos 0,059 dividido de n por el logaritmo de q acá si va q estamos de acuerdo acá es q como tal solamente que acá lo que estamos referenciando es concentración de productos cada uno elevado a su coeficiente recuerden que si es concentración esto va en molaridad y si son gases van en atmósfera pero bueno recuerden que este 0,09 no es un número mágico sino que ustedes lo pueden deducir es considerando el cambio de la base neperiana a logarítmica y teniendo en cuenta que la temperatura es 2,98 y el valor de la constante universal entonces a partir de este dato uno puede hacer una inferencia puede hacer algún tipo de cálculo por ejemplo y le dice si tendrá lugar la siguiente reacción de forma espontánea considerando una determinada concentración de hierro y una determinada concentración de cálculo cuando uno analiza la reacción que le están proponiendo fíjense en que el cálculo se está oxidando y el hierro se está reduciendo por lo tanto cuando uno piensa en este sistema que recuerden ustedes que tenía un pequeño diagrama tiene un esquema en particular donde siempre el ánodo lo trabajábamos tratamos de posicionarlo hacia la izquierda que en el ánodo donde el proceso de reducción lo tratábamos de indicar hacia la derecha que si era necesario se colocaba un puente salino que cada uno de estos electrodos que son la superficie donde se va a dar el proceso de oxidación o de reducción están inmersos en una solución de su cation correspondiente entonces de alguna manera uno que puede decir bueno pensando en esta reacción yo tengo que el cadmio se va a estar oxidando entonces cuando piense en la celda en el diagrama de esta celda voy a tener el cadmio un electrodo de cadmio sumergido en una solución de cadmio que va a estar en contacto con el cátodo donde se lleva a cabo la reducción donde voy a tener justamente un electrodo de hierro si sumergido en una solución de hierro más 2 pero acá algo que es bastante interesante cuando uno necesita hacer el cálculo de este potencial si consideramos esta expresión el primer dato que necesitamos es el cálculo del potencial estándar eso lo podemos hacer a partir de tablas y cuando consideramos el proceso la sumatoria del proceso de reducción más el proceso de oxidación y nos buscamos estos valores en tablas nos damos cuenta que esto tiene un potencial negativo entonces eso quiere decir que condiciones estándares si tuviésemos 1 molar de hierro más 2 y 1 molar de cobalto más 2 esta celda nos estaría operando de forma espontánea pero que pasa si hacemos variación de concentraciones fíjense que en esta variación de concentraciones nosotros hacemos el cálculo del potencial que podríamos esperar y fíjense en cómo de alguna manera esto nos lleva a esta situación donde en el logaritmo vamos a tener la concentración de cadmio elevado a la 1 en este caso divide la concentración de hierro elevado a la 1 reemplazamos por los valores que se indican en el problema y hacemos el cálculo y fíjense que ahora el potencial es un potencial positivo lo cual nos está indicando que esta celda bajo estas condiciones de alguna manera opera de forma espontánea de reactivo a producto esto que significa que cómo va evolucionando hasta alcanzar el equilibrio y va a ir evolucionando de tal manera que se va a ir consumiendo hierro y que de alguna manera se va a ir generando cambio cuando pase el tiempo ustedes van a ver si lo pudiésemos tomando fotitos a este proceso vamos a ir viendo que la concentración de hierro va disminuyendo la de cambio va aumentando y en un momento este potencial va a alcanzar va a ser cero y eso me está indicando que hemos alcanzado el equilibrio a la postura no 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 Gracias.